¡Muy bien amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en Gran Turismo 3. Hoy vamos a... bueno, Gran Turismo Concept. No es Gran Turismo 3, por así decirlo, pero este Gran Turismo es más que nada una edición concept. La edición concept tiene más que nada mostrar prototipos de aquel año en Tokio y Geneva, que bueno, estaban de exposición de Geneva de todos los años que hacen con autos. Este juego salió en 2002, por eso es bastante viejito. Después de Gran Turismo 3 salió en 2001. Tenemos este modelito de Gran Turismo Concept, que muestra simplemente autos que van a salir en un futuro. Pero no es este Gran Turismo solo, porque puede salir un Gran Turismo en la Play 4 llamado Gran Turismo Concept 2017 de Geneva. Date un ejemplo. Pero este juego solamente salió para la edición PAL, lamentablemente. Bueno, PAL y NTSCJ que sería Japón. Bueno, vamos a empezar básicamente empezando con lo simple, mostrando algunos autos. Estamos mostrando los autos que más que nada que salieron en 2001 o 2002. Son autos que tienen poca potencia. Como ven acá hay de todo. Hay Lancer, hay Impresa, tenemos una SX-7. Bueno, tenemos autos que han salido en esa época. En Gran Turismo 3 algunos estuvieron y algunos no. El Corvette 06 sí estuvo, ¿sí? Ahora, vamos a mostrar un poco los coches Concept y vamos a mostrar un poquito los carreras, ¿sí? Tenemos un Lancer Evolution que estuvo en el Gran Turismo 3 original. Tenemos un 206 que, como ven, dice eso y no dice EXO. Porque el otro dice EXO y este dice ESO. Las ediciones PAL siempre tienen ESO. No sé por qué porque acá en Argentina ESO es una especie de servicio y EXO es otra. Y ACTION es, ¿cómo decirlo? Suburbinaria de ESO, ¿sí? O sea, la subpropietaria, digamos. No se llama mágica. EXO. Sí, hoy se llama AXION. Ahora, bueno. Vamos a correr con un Corvette 06 de carreras que estuvo en Gran Turismo 3 y en Tokio R2-46 que tiene muy pocos circuitos, como vieron. No tiene mucho. Es un juego Concept, como Gran Turismo 4 Prologue, que la vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Acá como ven, arrancamos sexto y arrancamos en una dificultad que es muy difícil, que es la dificultad Pro. La dificultad Pro es la peor que tiene Gran Turismo. Así que, si ustedes jugaron Gran Turismo 5 o Gran Turismo 6, bueno, deben estar jugando en modo principiante, pero si juegan este juego, la verdad, dije modo de D y A. Perfecto. Se lo digo así nomás. No jueguen a Gran Turismo 5 ni al 6, porque tienen un modo de la simulación horrible. Ya se lo digo así nomás. Yo jugué a Gran Turismo 5, jugué al 6 y la inteligencia artificial es una vida. Ahora, si Gran Turismo Sport me decepciona de vuelta, lamentablemente voy a tener que dejar que jugar Gran Turismo y poner a jugar con los clásicos vos también. Estamos jugando en modo Pro y son muy difíciles de pasar, ¿sí? O mantener la posición es muy difícil. Bajás la posición tranquilamente. Gran Turismo 5 y 6 no aparece eso, no pasa nada. Vas primero, vas primero. Sea difícil, sea fácil, sea medio. No hay ninguna rebaja en posiciones. Acá si rebajás tranquilamente al sexto puesto, si no vas conociendo correctamente. Como ven, yo estoy bajando de primer a segundo, tercero y cuarto, hasta el máximo, ¿eh? Adelante tenemos un Honda NSX ARTA de 2000 de JGTC. Lamentablemente es un auto que es muy mierda, ¿eh? Y como están viendo, cambiamos un poquito la calidad del audio. Lamentablemente tuvimos que usar mi micro anterior porque no sabía configurarlo. Lamentablemente ya lo configure y ahora tenemos un mejor audio. No usamos más el micro de la computadora que venía preterminado, sino que usamos un micro que usé desde 2015 en el primer capítulo que subí por Speed Carbon hasta fines de 2015. Porque me convié comprando la otra computadora y no sabía ni configurarlo y ahora sé configurarlo tranquilamente. Así que, como siempre, grabamos con S-Cap para los juegos de la Play 2 y la 3. Para la 4 grabamos con capturadora de la Play. No grabamos de directo, grabamos directamente con el Shared Factory. Bueno, paso a YouTube, lo edito con Caprice Studio, pongo lo que siempre le pongo, intro, auto, todo y la marca de agua en mi canal para que nadie me robe el video. Básicamente lo edito así nomás y después de gameplay, ¿sí? Después tenemos un capítulo de Gamoseta, Buduka y AF Loquendo, ¿sí? Ahí ya lo edito con más profesionalidad y, como siempre, se graba con S-Cap. Nunca vamos a estar de grabar con S-Cap porque no tengo ganas de comprar una capturadora HDMI. Que, aparte, comprar una capturadora HDMI, si me voy a jugar a la Play 2, grabar un clásico, es muy complicado comprar un adaptador, ¿sí? Tiene mucho que no. No se puede usar la RSA, que es más fácil. No me come tanto tiempo, desito que está instalando 20.000 adaptadores para poder grabar con HDMI. Prefiero seguir grabando con la calidad de RSA de 480p. Igual se ve bien, ¿eh? Yo no digo que se vea mal. En Play 2, sí. En Play 3 se hace un poquito como el culo. Pero en la Play 2 está bastante bien. Y no digo que no. O sea, los juegos están bastante bien. Aparte estamos jugando en la edición PALM. Y eso es muy distinto. En la calidad del PALM y en el TCC es bastante distinto, chicos, lamentablemente. Y yo digo de este juego, que puede ser un juego muy corto. Tiene pocos circuitos, pocas pruebas. No es muy difícil sacar oro en cada prueba porque simplemente es una vuelta. Es perfeccionar las curvas y ya está. Y tenés sacada el oro en cada prueba. Si no sabés mejorar las curvas, sos boleta. Y bueno, lamentablemente, les voy a mandar un saludo a todos los suscriptores que me habían pedido saludos. Lamentablemente, no pude subir el video de Gran Turismo 4 Pro, lo que va a ser el primer video de RSA. Y este es el primer video de RSA. Sí. Antes de grabar Gran Turismo 4, me puse a grabar Gran Turismo 4. Un concepto que genera. Perdón si me equivoco en el 3 porque es el mismo juego, lamentablemente. Pero más que un concepto, sí. Me llevó tiempo, sí. No terminar esto. Espero empezar con una nueva serie. Que es la de RSA. Volvemos a las básicas. Era inicio por bloqueo. Ahora, esta serie tiene bastante éxito. Y eso es lo que me gusta chicos. Es que tenga éxito. Por eso voy a seguir grabando más capítulos que el tercer capítulo. Lo tenemos para la semana que viene. Porque esta semana, como ya saben, no hay RSA. Super. No, yo. No veo que vamos con Super. Vamos con. Poco me interesa. Yo hago lo mismo que hacen en Japón. No subo videos hasta la semana que viene. Y es así. Eh, más bien. Ya tengo un capítulo 3 preparado. Una batalla del Dengobita contra Broly. Directamente para derrotarlo. A ver si puedo ganarle, ¿no? Probablemente. No sé si voy a ganarle. Obviamente que esto está hecho a propósito. Eh, no está hecho... Así nomás que grabo. Chao. Así nomás y listo. Esto está grabado con profesionalidad. Ahí vemos. Y... Jugamos con TACPU. Jugamos con TAC1 de mi producción. Porque mi producción siempre mi apoyo en todo. Y como veis ya terminamos la carrera. Y el Gran Turismo Concept. En Tokyo R2 46 circuito urbano. Salimos primeros. Con una... Con un segundo. 140 de IFP. Nada. Fue muy poco. Y el Falcon. En el último. Enhorabuena. Primer puesto. Eso es lo que me gusta. De ser un ganador. Lamentablemente. Pero... La semana que viene vamos a ver otro... Otra rareza. Que es un juego de drift. De... Japón. ¿No? Tokio... Inintial D. Vamos acá decir. Inintial D. Es un juego bastante raro. Que solamente salió en Japón. Y... Yo tengo la oportunidad de conseguirlo por Ebay chicos. Todo lo que compro es por Ebay. Juego por Ebay. GranTurismo. GranTurismo.com. Por Ebay. Todo por Ebay. Los clásicos. No me cuesta mucha plata. Lo compro con la plata del partner. Y con mi plata. ¿Si? La plata del partner no me sirve ni para mierda. Pero... Por lo menos. Ustedes me ayudan. A lograr mis objetivos. ¿Si? Solo que me gusta. Hacer divertir. No ganar plata. La plata. Me da igual. Gano plata con mil abusos chicos. Lamentablemente. Bueno. Teníamos el video de hoy. ¿Si? Eh... Tengo cuarenta posiciones. Detrado. Es que empecé hace dos días nada más. Así que no me digan nada. Cada circuito tiene varios autos para desbloquear. ¿Eh? Y tenemos una nueva prueba llamada Carrera Pod. Vamos a mostrarla dentro de muy poco. Si. Ahí como ven. Esa... Cacharra. Como ven ahí. Vieja. Fea. Que no es muy fea porque es un auto nuevo. Prototipo. Y terminamos hasta acá chicos. El último video. Adiós. Adiós. Adiós.